Agradezco también el tema que se me ha propuesto porque es un tema bellísimo, de suma actualidad y creo que bastante desconocido. Voy a intentar iniciar un poquito las líneas fundamentales de este tema, de la teología del cuerpo, en relación al amor humano. Y para entrar en el tema voy a empezar enumerando simplemente de forma muy escueta lo que son algunos obstáculos que yo creo que impiden hoy en día anunciar el evangelio del matrimonio, el evangelio de la familia, que no es otro que el evangelio del amor. Fijaos que en la cuestión del amor nos jugamos muchísimo porque el cristianismo es la religión del amor y el corazón y el centro del evangelio es el amor. Por tanto, nos va mucho en profundizar y entender cuál es la verdad escondida en el misterio del amor humano, que nos ha dicho Dios de él mismo en este amor humano que es masculino y es femenino. Un amor que se nos revela en el cuerpo, un cuerpo que también es masculino y es femenino. Pues voy a empezar enumerando algunas claves de la cultura actual que nos impiden realmente entender y penetrar en lo que es la verdad del amor humano. En primer lugar, es obvio que ha cambiado la visión de la persona, del hombre y por tanto ha cambiado también el significado del amor, de la sexualidad y del cuerpo. Respiramos una cultura pansexualista, es decir, el sexo se convierte en clave que explica y el criterio absoluto que explica absolutamente todas las dimensiones de la realidad y una cultura que es además corporeísta. Curiosamente, el corporeísmo es un movimiento extremo porque si bien durante muchos años hemos girado en torno a una concepción negativa del cuerpo, ahora se tiende a revalorizar el cuerpo y a pasarnos al otro extremo. El cuerpo está al centro de todo. Pensad la importancia que tiene el cuerpo en el tema de la salud, en el tema de la belleza, en el tema de la comensalidad, en el tema de la audiencia televisiva, etc. Curiosamente, esta mentalidad corporeísta que exalta el cuerpo, por otra parte, lo degrada, es decir, está abocada y desemboca en una experiencia del amor que al final resulta frustrante y decepcionante. Es decir, en el día a día nos topamos con una gran división, una gran distancia entre lo que la experiencia del amor nos promete, la ilusión que nos siembra, lo que el amor nos promete en realidad y lo que son los continuos fracasos que en esa experiencia y en ese camino del amor y del matrimonio sentimos y con los cuales nos topamos día a día. Por tanto, hay por una parte una exaltación desmesurada de todo lo que se refiere al cuerpo, pero a la vez esa exaltación desmesurada del cuerpo esconde en realidad una negación de lo más genuina y auténtica del cuerpo, que es su sentido personal. En realidad, el corporeísmo y el pansexualismo, exaltando el cuerpo, niegan el sentido personal y, sobre todo, su vocación al amor. El cuerpo está hecho, está pensado por Dios para expresar el amor y, sobre todo, para dar amor. Es el lugar del amor. Y así fue pensado por Dios en el inicio. La pérdida del sentido personal del cuerpo conlleva, además, la pérdida del carácter simbólico de la sexualidad. La sexualidad ya no se vive como una promesa de una plenitud mayor, una promesa que reenvía más allá de sí misma hacia un amor mucho más pleno y verdadero. La sexualidad es una promesa que reenvía mucho más allá del mero goce inmediato en el cual comienza el camino del verdadero amor. En esta visión despersonalizadora del cuerpo y de la sexualidad, terminamos por identificar la sexualidad con la genitalidad. Este es uno de los más grandes reductivismos que esconde la mentalidad corporeísta y pansexualista en la que todos nos movemos. Hay un sociólogo actual, Baumann, que habla, está hablando muchísimo de la sociedad líquida. Estamos en una sociedad líquida que propone un amor líquido. ¿Qué significa este amor líquido? ¿Qué significa la liquidez en el amor? Dice este autor que el amor líquido, la cultura líquida, la sociedad líquida, se caracteriza por entronizar y absolutizar lo efímero, lo fugaz, lo cambiante, lo que no genera ningún tipo de vínculo ni ningún tipo de compromiso. Ese es el amor que se ha convertido hoy en día en referente del mundo de la adolescencia y también, desgraciadamente hay que decirlo, es el amor que se vive como referente en muchos matrimonios, que viven el amor y el matrimonio desde una mentalidad también adolescente. El amor líquido, la sociedad líquida, el pensamiento líquido, es decir, lo cambiante, lo fugaz, cuanto más intensa es la experiencia cambiante y fugaz, más verdadera es, y se termina asimilando lo verdadero con lo instantáneo, lo intenso, lo cambiante. Esto genera muchos procesos en la persona, pero conduce a un camino también frustrante, que es el camino del hedonismo. Es decir, si lo fugaz, lo cambiante es el criterio y la clave para entender el amor, hay que buscar experiencias, cuanto más fugaz es mejor, pero si son fugaz es que sean intensas, cuanto más intensas, más verdaderas. Como son intensas y son verdaderas, eso genera en la persona un deseo de más, mayor intensidad, mayor goce, mayor espontaneidad, etcétera, etcétera. Es decir, relaciones que no vinculan, que no comprometen y que se basan en la intensidad del goce inmediato. Ese es el hedonismo que impera en este amor líquido, en esta cultura líquida. En esta mentalidad la persona se cierra a la comprensión de lo que es el verdadero amor, porque el amor se termina reduciendo al deseo, a lo que yo quiero, a lo que me apetece en este momento, el amor se termina reduciendo al sentimiento, lo que esa experiencia intensa me hace sentir, despierta en mí, y el cuerpo ya no es el lugar del amor, sino que es el lugar del placer. Este es el amor líquido que, digo, insisto, se ha convertido hoy en día en el referente de las relaciones no solamente conyugales, sino de las relaciones sexuales en gran parte de los adolescentes jóvenes y, desgraciadamente, muchos de los matrimonios que conocemos. En esta mentalidad, además, se tiende a considerar la sexualidad como un objeto de consumo. Este objeto de consumo está dominado por la ley de la oferta y la demanda. Y, además, está vinculado a fines lucrativos. Fijaros que vivimos en una sociedad en la cual estamos continuamente invadidos por mensajes cargados de contenido erótico, sexual, desde muchísimas instancias. Pensad simplemente en la publicidad, pensad en la televisión, etc. Continuamente invadidos por mensajes en clave sexual y, sobre todo, en clave erótica. En una sociedad cada vez más erotizada hay que crear una demanda masiva de sexo. ¿Para qué? Para provocar un consumo también masivo de sexo. ¿Por qué? Porque este mercado masivo de sexo produce una ingente cantidad de intereses económicos en torno a la prostitución, al aborto, a la pornografía, a los medios anticonceptivos, etc. Al final, detrás del amor está el utilitarismo, es decir, el tema del dinero. Fijaros que en esta mentalidad, en este ambiente, nos topamos con un reduccionismo muy peligroso. La persona se ha reducido al cuerpo, a su cuerpo, es decir, la persona vale más si su cuerpo vale más y del cuerpo nos quedamos solo con el aspecto meramente erótico del cuerpo. Hemos reducido a la persona a un objeto de consumo, a una mercancía que yo puedo comprar, puedo vender, puedo utilizar o desechar cuando ese cuerpo ya no cumple las exigencias eróticas que a mí me convienen para mi mercado lucrativo. Bueno, en este ambiente, el utilitarismo, esta mentalidad utilitarista desde la cual se utiliza el amor, la sexualidad y el cuerpo como instrumento lucrativo, el utilitarismo, digo, no puede asegurar la presencia del amor en las relaciones humanas y mucho menos en la relación sexual. Porque el utilitarismo se basa en el principio del placer y del interés. Fijaos, la fórmula es muy sencilla. Me gusta, me apetece, lo hago. No me apetece, no lo hago. No me gusta, no lo hago. Si me gusta y me apetece, lo hago, termino pensando que moralmente está bien. Si no me apetece, no lo hago, termino pensando que moralmente es malo. Se identifica el placer, el interés, el gusto, el deseo con lo moralmente bueno o moralmente malo. Y además, si todos lo hacen, no pasa nada. Por el contrario, nosotros nos basamos en el principio del amor. El principio del amor se basa en el valor de la persona y el valor de la persona gravita en el valor del cuerpo. Un valor que es sagrado. Juan Pablo II, hablando de la teología del cuerpo, ha dicho del cuerpo, lo más que se puede decir del cuerpo. Vamos a verlo, ¿no? Pero Juan Pablo II inicia y abre un tema, no solamente urgente, sino novedoso. Porque abre un horizonte ilimitado para considerar el cuerpo en su más alta expresión y en su más grande valor. Ni la persona ni el cuerpo son bienes utilizables y, por lo tanto, no pueden ser tratados como objetos de consumo. Han de ser tratados como objetos del amor, pero de un amor que no me invento yo, yo no soy la medida del amor. El cuerpo y la persona han de ser objetos de un amor que está dispuesto a dar a cada ser humano lo que le corresponde como ser humano y como persona. Es decir, un amor que no me invento yo, sino que es a imagen del amor de Dios, que se da y se da al hombre también en el lenguaje del cuerpo, como veremos a continuación. Este amor, que es la vocación del cuerpo, tiene como fin no satisfacer mi propio deseo y mi propio interés, sino construir la comunión. Esta es la verdadera vocación del cuerpo, construir un nosotros conyugal en el cual Dios está presente. Fijaros que en esta cultura, en esta sociedad, en la que el amor está reducido a sexo, a erotismo, a utilitarismo, a mercancía, etc., no cabe, no hay espacio para una religión, el cristianismo, que se dice la religión del amor. No hay espacio para entender el amor de la cruz y no hay espacio tampoco para entender el amor y la sexualidad que se vive no solamente en la forma conyugal, sino en la forma virginal, en la virginidad. Por tanto, nos va mucho profundizar y entender cuál es la visión cristiana de la sexualidad, por qué Dios nos crea con un cuerpo y nos crea solo masculinos y femeninos. ¿Qué tenía Dios en la cabeza? Cuando crea un ser humano que es solo masculino y es femenino. Pudiendo crear un ser humano con infinitos modos de ser posibles, no solamente masculino y femenino, Dios podía haber creado un ser humano masculino, femenino y neutro. Dios podía haber creado un ser humano asexuado y, sin embargo, lo crea masculino y femenino. Y nos crea con un cuerpo, nos crea en un cuerpo que es solo masculino y femenino. ¿Por qué? Esta es la cuestión importantísima en la que comienza tratando el documento de la Conferencia Episcopal, La Verdad del Amor Humano, y del cual documento he cogido precisamente el título de esta conferencia. La Verdad del Amor Humano está inscrita en el lenguaje del cuerpo. Y esto ya nos dice un principio fundamental, que es la inseparabilidad entre la persona y el amor. La inseparabilidad entre el amor humano y el cuerpo. Esto es fundamental porque la ideología de género parte precisamente de lo contrario, separar el amor de la persona, el amor de la procreación, el amor del matrimonio, el amor del cuerpo. No solamente son cosas separables y distintas, sino que, dicen las ideólogas de género, son cosas, realidades que se oponen, que están en lucha interna constante. Nosotros comenzamos enunciando un principio fundamental. El amor es inseparable de la persona porque se dirige siempre a una persona. El amor es una realidad eminentemente interpersonal. No amo algo, amo a un alguien, que además es imagen y semejanza de Dios. Esto es fundamental para entender nuestra visión del amor. El hombre, la persona, no es creada a imagen y semejanza de los demás seres creados. Es el hombre, es el único ser del cual se dice que es creado a imagen y semejanza de Dios también en el cuerpo. Por tanto, atención al peligro del amor narcisista, autofinalizado en sí mismo, en mi gusto, en mi deseo, en mi sentimiento, cerrado al don y cerrado a la comprensión de lo que es el verdadero amor, que es salir de mí mismo para darme al otro. Y salgo de mí mismo y me doy al otro, ese don sincero de mí lo expreso precisamente en el lenguaje del cuerpo. Por tanto, frente a la ideología de género que separa el cuerpo y el sexo de la persona y que parte de un principio fundamental, yo no soy mi cuerpo. Yo elijo ser lo que quiero ser, aunque yo soy masculino o femenino, yo elijo ser o vivir mi sexualidad según la opción que yo le dé, según la forma que yo le dé. Esa es también la sexualidad líquida. Los líquidos no tienen forma, adquieren la forma del recipiente donde se echan. La sexualidad, dice esta mentalidad, es también líquida, tiene la forma que tú le quieras dar. El amor lo decides tú, tú decides cómo vivir tu sexualidad. Nosotros partimos de un principio fundamental. La fe cristiana parte de una antropología y en esa antropología la piedra basilar, el principio fundamental es que yo soy mi cuerpo. Yo soy masculina y yo soy femenino. Yo soy mi cuerpo y lo soy, no lo tengo, no lo recibo, no, lo soy. Yo soy mi cuerpo. La pregunta es, ¿qué es en realidad el cuerpo? ¿Por qué es tan importante el cuerpo en el amor y en el matrimonio? ¿Por qué Dios nos creó con un cuerpo? El cuerpo es el guardián y el revelador de la persona. Dice Juan Pablo II, es signo de la persona, pero es mucho más. Es sacramento de la persona. Esto es lo más grande que se puede decir del cuerpo, es sacramento de la persona. El cuerpo no ahoga a la persona, como dice la ideología de género, no la ahoga, la expresa. Es verdad que la vela, porque no toda la persona se manifiesta en el cuerpo, pero al mismo tiempo la desvela. Es decir, el cuerpo esconde todo un misterio enorme, bellísimo, que no solamente es el misterio de la persona, sino que es también el misterio de Dios presente en el cuerpo como en su templo, dice San Pablo. Por tanto, el cuerpo es, dice Juan Pablo II, sacramento de la persona. Es signo que hace eficazmente presente a la persona. Cuando yo doy mi cuerpo, lo que estoy dando es toda mi persona, en realidad. El cuerpo es la morada del amor. De hecho, su vocación fundamental es el amor. Tiene, por tanto, un lenguaje propio, que es el lenguaje de la masculinidad y de la feminidad, con el cual lenguaje el hombre y Dios, también Dios, expresa el amor. El amor que es don se expresa en el hombre en las categorías del lenguaje humano. Y Dios, para revelarnos cómo es su amor al hombre, se sirve también del lenguaje del amor humano, que es masculino y es femenino. Por tanto, nos va mucho en captar y entrar en este misterio enorme, bellísimo, grandioso, que encierra el cuerpo masculino y femenino. La vocación del cuerpo, por tanto, es expresar el amor y el don de toda la persona. No es un instrumento, no es un objeto, no es una mercancía, no es un algo, no es una cosa. Es un lenguaje, es una palabra en la cual el hombre se da y se dice a sí mismo, no solamente al otro con minúscula en el matrimonio, sino al otro con mayúscula, que es Dios. El lenguaje, el cuerpo, por tanto, tiene su propio lenguaje, que es masculino y es femenino. Hay, por tanto, dos formas de ser cuerpo, masculino y femenino. Hay, por tanto, dos formas de expresar y decir el amor, la forma masculina y la forma femenina. Y las dos son necesarias para expresar la totalidad del amor humano. Si el mundo fuera solo masculino, sería un horror. Si el mundo fuera solo femenino, sería horrible. Es necesario lo masculino y lo femenino. El lenguaje de la complementariedad para expresar en su totalidad, no solamente todo lo humano, sino todo el misterio del amor. Fijaros, ¿eh? No solamente el misterio del amor humano, sino todo el misterio del amor de Dios, que se expresa también en un lenguaje que es masculino y es femenino. La verdad del amor, por tanto, se expresa en la verdad del cuerpo, que solo es masculino y femenino. Pero somos masculinos y femeninos en todas nuestras células del cuerpo, en todo nuestro ser y no solamente en lo biológico, sino en toda nuestra interioridad. Hay dos formas de ver la realidad, hay dos visiones del mundo, las dos necesarias para entender y penetrar en toda la realidad. Hay, por tanto, dos modos también de ser imagen y semejanza de Dios. La identidad sexual, por tanto, el sexo, no es algo accidental, no es algo cultural, no es algo añadido, no es algo que yo elijo, no es algo que a mí me oprime, no es algo que a mí me ahoga, es algo en lo cual yo me expreso porque forma parte de mi persona. No es la cultura la que me enseña a ser mujer. Soy mujer, soy mujer y en el camino de mi feminidad aprendo a ser mujer. Y en la medida en que soy mujer, soy más imagen y semejanza de Dios. El sexo, por tanto, nos define como personas, porque solo hay dos formas de ser hombre, masculina y femenina. Y esto es fundamental porque la ideología de género pretende relativizar el sexo como un añadido cultural, no solamente cultural, sino que es algo que depende de la voluntad de la persona. Tú hoy decides ser masculino, mañana decides ser femenino. Pasado mañana, ya verás, pero al final la sexualidad, el sexo, lo decides tú. Es decir, tú decides qué tipo de hombre quieres ser. El sexo también nos define en nuestro modo de ser imagen y semejanza de Dios. Y esto no porque Dios tenga un cuerpo, que no lo tiene. No porque Dios sea masculino o femenino, que no lo es. Pero se sirve del lenguaje del amor humano, que es masculino y femenino, para revelarnos todo el misterio de Dios, que es su amor trinitario. Ese misterio de Dios se nos ha dado, se nos ha revelado, se nos ha dicho en la palabra del cuerpo, que es masculina y es femenina. ¿Qué significa que somos también masculinos y femeninos en nuestro ser a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué significa esto? Significa que Dios, siendo misterio de amor y comunión, siendo el misterio de amor y de comunión, siendo la comunión, siendo el amor por excelencia, se refleja de una manera más nítida, más transparente, más bella, más profunda, más completa, allí donde hay amor y comunión de los dos. No solamente en el amor y en la comunión conyugal, también en el amor y en la comunión que se vive en la forma virginal. Si cabe con más nitidez y más transparencia en ese amor y en esa comunión que se vive en la virginidad. Por tanto, esta es una de las grandes y reveladoras ideas de Juan Pablo II. La imagen de Dios en el hombre es dual. El hombre, creado varón y mujer, es en la unión de los dos, imagen y semejanza de un amor y de una comunión que es a imagen de Dios. Misterio de amor y de comunión. Por tanto, allí donde hay unidad en la diferencia, allí donde hay unión de los dos, allí donde los dos llegan a ser una sola carne, allí más brillantemente, más transparentemente, se refleja la imagen de Dios en el hombre. El amor, por tanto, constituye la vocación primera y fundamental del cuerpo. Pero insisto en una idea que después desarrollaré más en profundidad. El amor, este amor que es la vocación primera y última del cuerpo, no lo decidimos nosotros. Lo recibimos porque es a imagen de Dios, porque hemos sido creados desde el amor de Dios. Hemos sido creados a imagen del amor de Dios. Hemos sido creados para el amor de Dios, para ser imagen y semejanza de ese amor de Dios, que es uno y es diferente. Y de la misma manera que Dios es uno y diferente a la vez, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres maneras de amar, tres personas que aman de distinto modo, así también en el hombre hay una sola naturaleza, pero dos maneras de amar diferentes, la forma masculina y la forma femenina, y ambas abiertas a la tercera forma de amar, que es el amor filial, abiertos al Hijo. El cuerpo, por tanto, nos enseña a entender y penetrar en el amor. Y es lo que me gustaría tratar de una manera más detenida a continuación. Voy a detenerme simplemente en dos de los significados que nos enseña el cuerpo. Nuestro cuerpo nos enseña a amar. No solamente a amar al otro, sino a amar a Dios. Porque Dios está presente en el cuerpo, está presente en el amor. Voy a detenerme en dos, solamente dos, hay muchísimos más, dos significados fundamentales del amor y del cuerpo, que me parece, digo, fundamentales para hacer frente a lo que es la mentalidad mercantilista, utilitarista, de la que hemos hablado al principio. En primer lugar, el significado filial del cuerpo. En el orden del amor, tenemos que reconocer una cierta primacía a la experiencia del amor filial. El primer modo de amor es el amor del Hijo, el amor filial. Fijaros que el primer capítulo del Génesis, sobre todo, también Génesis 2, pero Génesis 1, sobre todo, insiste con fuerza, de muy diversos modos, en una idea central. El hombre es creado. Tú y yo somos creados. No nos damos nuestra existencia a nosotros mismos. Yo no decido existir. No me explico a mí mismo. No tengo mi origen en mí mismo. Tengo mi origen en otro. Esto significa que somos seres contingentes, limitados, finitos, temporales, que tenemos un origen y, por lo tanto, tenemos un final. No nos damos el ser a nosotros mismos. Es decir, el hombre es esa criatura que es consciente de que no se explica a sí mismo. No es capaz de darse el origen de su ser y de su existencia a sí mismo. ¿Qué significa esto? Que el hombre es un ser creado. Creado por Dios. Pero creado por el amor de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que toda persona humana, en cuanto que es humana, en cuanto que es creada, remite a ese origen divino que se llama Dios, origen con mayúscula. Remite a otro, a un origen que está no solamente en los padres, sino sobre todo, más allá de los padres, en ese origen con mayúscula que es Dios. Fijaros que es impresionante porque cuando falla el amor de los padres, detrás de ese fallo humano, detrás de esa debilidad humana, siempre, de manera incondicional, de manera eterna, de manera inamovible, sigue fiel el amor de Dios en el origen de mi propio ser y de mi propia existencia. Por tanto, toda persona humana, en tanto que remite a ese origen divino que es Dios y no solamente al origen más inmediato en sus padres, toda persona humana, digo, puede ser considerada como hijo. Esto es clave para entender el amor. Toda persona humana es creada como hijo y este carácter filial nos define como personas. Nos define, no es algo añadido. Fijaros que llegamos a ser esposos, llegamos a ser padres, llegamos a ser madres, pero no llegamos a ser hijos porque somos hijos, nacemos hijos y nunca dejamos de ser hijos. Somos hijos, el ser filial y el amor filial nos define. Tenemos nuestro origen en otro y esto es lo primero que nos enseña el cuerpo. Nuestro cuerpo es un cuerpo recibido. Lo primero que recibimos de nuestros padres es el cuerpo. por tanto, aceptando el cuerpo, aceptando nuestro cuerpo, aceptamos el amor, no solamente de nuestros padres, sino el amor de Dios que nos ha creado así y no de otra manera. Recibimos el cuerpo y recibir el cuerpo significa aceptar que tenemos nuestro origen en el amor de otro, otro con mayúscula, que no nos damos a nosotros nuestra singularidad. fijaros que nuestros padres dan razón de que van a tener un hijo. ¿Cuántos de vosotros decís o estáis diciendo vamos a tener un hijo? Hemos tenido un hijo. Pero no sois capaces de decir vamos a tener este hijo. Esa singularidad propia de la persona que se refleja en la singularidad propia de mi cuerpo, esa singularidad solo la explica Dios, que te ha creado así y no de otra manera. Los padres hasta que no tienen al hijo en las manos no conocen el rostro concreto de este hijo, no conocen su cuerpo. Dios sí, Dios te pone rostro concreto mucho antes que tus padres. Por tanto, Dios está en el origen de nuestra singularidad. Nuestro cuerpo lo recibimos y esto significa que siempre somos seres segundos. La filosofía y la metafísica nos llama así, somos seres segundos porque el único ser primero, absolutamente primero, el único amor primero, absolutamente primero es el de Dios. Nuestro amor siempre es segundo, siempre es respuesta, siempre es respuesta a un amor, un amor primero, creador, un amor que te antecede absolutamente en todo, mucho antes incluso de que tú seas consciente de ese amor creador que te ha dado el ser. Somos, por tanto, seres segundos. Nuestro amor siempre es segundo, siempre es respuesta a un amor, siempre primero, eternamente primero que te antecede en todo, que te envuelve, que te rodea, que te sostiene, que te explica continuamente, que te crea continuamente. existes porque Dios no deja de amarte. Eso significa que Dios está en el origen de tu ser y de tu singularidad. Si Dios dejara de amarnos, todo volvería a la nada, pero Dios no puede no amar lo que ha querido crear. Por tanto, Dios te ama y eso lo sabes y te lo dice el cuerpo porque lo has recibido de otro, de tus padres, pero también de Dios que a través de tus padres ha creado tu singularidad personal. No somos dueños del amor porque el amor tiene su origen en otro. No somos nosotros la medida del amor. No somos nosotros quienes decidimos cómo es el amor. El amor, primeramente, dice San Juan, consiste en que Dios nos amó primero. El amor consiste, primeramente, no en elegir el amor, no en elegir la persona amada con la cual voy a casarme. antes de mi elección está la elección de Dios. El amor consiste, primeramente, en recibir el amor. Ese amor primero que es el amor de Dios. El amor consiste en reconocer el amor de Dios. ¿Por qué? Porque recibir y aceptar ese amor primero, absolutamente primero, es lo que a mí me enseña y me capacita para amar al otro. el amor consiste, primeramente, en saberse amado. Por un amor absolutamente incondicional, que es el amor de Dios. Tu amor y el mío es frágil, es humano, es débil, es limitado, es condicional, ponemos condiciones. El amor de Dios no. Por tanto, el amor consiste, primero, primeramente, en sabernos amados. Aprendemos a amar porque antes hemos descubierto que somos amados y esto es ser hijo, recibir el amor, aprender a recibir el amor de mis padres y de Dios. Fijaros que también en la vida espiritual el amor filial nos define recibir el amor para poder darlo a otros. Estamos aquí porque nos interesa dar testimonio del evangelio del amor, pero antes tenemos que recibir nosotros, interiorizar, descubrir, hacer la experiencia profunda de este amor primero que es el amor de Dios que nos envuelve, que nos elige, que nos sostiene continuamente en el ser. Hasta que no descubramos ese amor, hasta que no nos sintamos primeramente amados por Dios, no seremos capaces de ser testigos del verdadero amor, el amor de Dios que es el que tú y yo damos y expresamos en el lenguaje del cuerpo. Por tanto, el amor consiste primeramente en saberse amado. el amor conyugal tiene también una dimensión filial importantísima. Fijaros, el amor que se vive en el matrimonio, el amor conyugal, el amor virginal que se vive en la consagración, en el sacerdocio, no tiene su origen en nuestros gustos, en nuestras ganas, en nuestros propósitos, en nuestras decisiones, en nuestros sentimientos. Si así fuera, el amor no podría existir porque humanamente el amor es muy humano, humanamente el amor es muy limitado, muy defectuoso, muy frágil. El amor tiene su origen en otro y esto es especialmente importante para entender el matrimonio. El matrimonio no depende de mis gustos, de mis sentimientos, de mis cansancios afectivos, de mis crisis, de mis manías, de las manías del otro, no está ahí el amor. Por encima de esas limitaciones, por encima de esa forma tan humana del amor, está siempre el amor primero, que es el que sostiene el amor en ese lenguaje tan humano de la fragilidad, de la limitación, del pecado, de los propios defectos, etcétera, etcétera. El amor no tiene origen en mis ganas, en mis sentimientos, no son mis ganas y mis sentimientos la medida del amor. La medida del amor es Dios, por tanto, Dios, que es el amor sin medida, es la medida del amor humano. Ninguna persona es creada huérfana. Esto es clave para entender la gran soledad del mundo de hoy. Vivimos en una sociedad que se empeña en ser huérfana, se empeña en elegir la orfandad, se empeña en renunciar al amor filial, se empeña en no ser hijo. Quiere ser adulto, el hombre de hoy quiere ser padre, quiere ser adulto, es decir, quiere ser él mismo dueño del amor y gestionar el amor, poner él los límites al amor y los contenidos del amor y la forma del amor. Vivimos en una sociedad huérfana que ha renunciado a Dios y a Dios como padre. por tanto, el hombre de hoy necesita descubrir que es amado y este es el mejor lenguaje para testimoniar el amor, el evangelio del amor, amar. El hombre de hoy se empeña en vivir huérfano porque ha negado que Dios está en el origen de su existencia y de su amor. Este es el primer paso, la ideología de género nace después de que hemos matado a Dios. Hay que matar a Dios para ser dueños del amor, para ser dueños del cuerpo y para ser dueños de la sexualidad. Se vuelve a repetir la profecía del Génesis, la serpiente, seréis como Dioses. Esa es la gran mentira y el gran engaño que hay detrás de la mentalidad utilitarista, no solamente de la cultura líquida sino de la ideología de género. Querer ser como Dios, ser yo mismo adulto, dueño del amor, del contenido del amor y de la forma del amor. Decidir yo dónde está el límite del bien y del mal también en el amor. Seréis como Dioses. Fijaros que el hombre no agota su experiencia humana sólo en la experiencia de ser hijo, en la experiencia del amor filial, sino que esta experiencia filial es un horizonte primero que nos abre a una plenitud mucho mayor. Esa plenitud es el amor esponsal. El amor esponsal que se vive en la consagración y el que se vive también en el matrimonio. El amor de filiación está unido al don, pero sobre todo al modo de recibir el don. Si yo aprendo como hijo a recibir el amor, en el amor conyugal, en el matrimonio, sabré también recibir el amor del otro, de mi marido, de mi mujer, pero no un otro ideal, el otro yo con el cual a ti te hubiera gustado casarte, no, ese yo real que es tu marido, tu mujer, que tiene esos defectos, esas manías, esas limitaciones, que es así y no de otra manera. Detrás de ese es así y no de otra manera está en el origen de esa singularidad, está Dios. por tanto, recibir al otro, recibir el amor del otro tal como el otro me lo da, con todas sus limitaciones, con todos sus defectos, recibir el amor del otro tal como el otro me lo da, porque detrás de esa forma singular que el otro tiene de amarme, también está Dios. Si yo aprendo como hijo a recibir el amor, en el matrimonio aprendo a sentirme amado, a recibir el amor de otro, a descubrir que el origen del amor en el matrimonio no soy yo mismo, es el otro, siempre el otro. El centro del amor en el matrimonio siempre es el otro y como el centro del amor es el otro, yo me doy, salgo de mí mismo y me doy al otro y ¿cómo me doy al otro? ¿Cómo salgo de mí mismo? En el cuerpo, en el lenguaje del cuerpo. El amor conyugal, por tanto, no pierde esa dimensión filial porque descubro que el amor sigue teniendo un origen fuera de mí mismo, en Dios y en el otro. El amor es una realidad que me hace trascenderme a mí mismo. Cuanto más me doy, más quiero darme y cuanto más me doy, más soy recibido. Cuanto más recibido y acogido soy, más me siento amado y más me vuelvo a dar. Es una recircularidad. Yo necesito sentirme amado por el otro para darme cada vez más. En este amor conyugal, este amor conyugal crece y madura en la medida en que yo recibo del otro ese amor por el cual me siento amada y que se me da y se me expresa en el cuerpo, en el lenguaje del cuerpo. Fijaros que el amor tiene dos movimientos inseparables, dar y recibir. Si yo doy es porque he recibido. Si yo amo es porque me siento amada. Esto es lo que dice el lenguaje del cuerpo que la masculinidad está hecha para la feminidad, para darse al otro. El cuerpo masculino es así porque está hecho para darse al otro, para abrirse al otro. Y la feminidad está hecha para la masculinidad, es decir, para darse al otro y ambos dándose se reciben y se dan en el cuerpo. No somos ángeles, no somos piedras, no somos seres vivos como decía la antigua ministra de Igualdad, no somos seres vivos tipo una lechuga, ¿no? Somos personas y por tanto nos damos solo en el cuerpo y nos damos con el cuerpo, nos damos en el lenguaje del cuerpo. Esa incondicionalidad que estaba contenida en el amor filial y que estaba vinculada a la lógica del amor recibido, ahora en el matrimonio se hace incondicionalidad conyugal. El don, el amor, el sentirme amado hace que esa donación, ese amor sea realmente incondicional. No te pongo condiciones. Fijaros que en el momento del intercambio del consentimiento, en el sacramento del matrimonio, el sí quiero, sí te acepto. En ese momento ya he dado todo. He dado ya lo que voy a dar en futuro. Ese sí quiero es irreversible. Es un sí quiero que está llamado a desplegarse en el tiempo y a desplegarse en el lenguaje del cuerpo. Pero ese sí quiero es ya irreversible. Ya di en un momento todo lo que te estoy dando ahora. Y eso también en el sacramento del matrimonio lo expresamos en el lenguaje del cuerpo uniendo las manos. símbolo y promesa de una unión mucho más profunda que también había de celebrarse y expresarse en el cuerpo en el momento del acto conyugal. Este don mutuo que se vive en el matrimonio no es solo un momento en el cual yo doy algo o yo recibo a alguien una persona. El don del cuerpo en el matrimonio expresa una vinculación de amor que marca toda una existencia una vinculación de amor y una existencia que gravita en torno a un centro a una comunión a un nosotros que nos supera. El matrimonio no es un yo más yo ahí la fórmula es igual a dos el matrimonio no es un yo más yo es un nosotros que nos supera es un camino de comunión que se va construyendo en el lenguaje del cuerpo se va construyendo al ritmo de la unidad y de la diferencia es un nosotros en el cual Dios habita como en su templo la ideología de género nos ha vendido una intimidad conyugal vacía de contenido una intimidad conyugal que tú y yo decidimos con una forma y un contenido que tú y yo decidimos vacía de Dios nosotros creemos que Dios está en esa intimidad conyugal dice San Pablo no sabéis que vuestros cuerpos son templos de Dios que Dios habita en vosotros como en su templo esto cuando San Pablo lo decía en las primeras comunidades de cristianos a los matrimonios les estaba diciendo en esa una sola carne que formáis en el matrimonio Dios habita como en su templo ese es el templo donde Dios no solamente está presente sino donde Dios donde los cónyuges como sacerdotes ofrecen el templo y la víctima y el sacerdocio propio de su cuerpo los esposos son sacerdotes los esposos perdón los padres son sacerdotes los padres cuando son esposos educadores padres en todo lo que es la vida conyugal y familiar están siendo sacerdotes es decir están ofreciendo a Dios el culto espiritual de la propia vida ¿dónde? en ese templo que forman los dos la comunión de los dos en esa una sola carne que forman los dos ahí Dios habita como en su templo el matrimonio no es una realidad vacía de contenido ni siquiera es una realidad llena solo de nuestros propósitos deseos y sentimientos no el matrimonio es una realidad llena de Dios es un signo un sacramento que contiene todo el misterio de Dios termino simplemente con una invitación a que renovemos nuestra fe en el amor fijaros pensad que el amor de Dios también se nos ha revelado en el lenguaje del cuerpo ¿quieres saber qué es el amor? mira a la cruz mira a la cruz a ese cuerpo en el cual se nos ha dicho en extremo hasta el extremo cómo es el amor de Dios Dios se nos ha dado hasta el extremo en un cuerpo ¿quieres saber qué es el amor? ¿quieres saber qué medida de amor tienes que vivir en tu matrimonio? mira a la cruz ahí está el amor y el amor se expresa también ahí en un cuerpo ¿quieres saber qué es el amor? mira a la eucaristía es impresionante que este sacramento en el cual se nos entrega y comulgamos todo el misterio del amor de Dios todo el misterio de Dios se nos da y se nos entrega en un cuerpo un cuerpo que se entrega un cuerpo que se da y una sangre que se dan para dar y comunicar una vida nueva al mundo y al fin y al cabo eso es también la maternidad un cuerpo que se da y una sangre que se entregan para dar y comunicar una vida nueva al mundo que interés enorme tiene la ideología de género en negar la feminidad y negar y frustrar la maternidad en el centro de la diana de la ideología de género está la maternidad pero fijaros en la historia de la salvación en el origen en el principio de la historia de la salvación está la mujer Eva en la plenitud de los tiempos está la mujer María y en el final de los tiempos en el apocalipsis el apocalipsis termina con la voz de una mujer la esposa ven esposa la mujer en el origen en el final y en el centro de la historia de la salvación y del misterio de Dios revelado en el lenguaje del cuerpo mucho del misterio de Dios mucho de su vida y de su amor nos dijo Dios en la maternidad virginal de María de quien aprendió Cristo a dar su cuerpo y su sangre de María de quien aprendió Cristo a partir el pan de María y de José en los años ocultos de Nazaret la Eucaristía que es el corazón y el motor no solamente del amor sino de toda la iglesia está gestada ideada soñada por Cristo en el misterio de la familia del matrimonio y del amor conyugal mucho de femenino hay en la Eucaristía que es impresionante que Cristo para idear este sacramento se inspirara en el cuerpo virginal y materno de su madre en la Eucaristía se nos da un cuerpo se nos da un sangre una sangre para transmitir y dar al mundo una vida nueva la vida de Dios y esa es la maternidad por eso dice Juan Pablo II en la Mulires Dignitat en cada vez que se renueva el misterio de la maternidad cada vez que una madre da luz allí se está renovando y actualizando el misterio de la alianza de amor entre Dios y los hombres quieres saber qué es el amor mira a la iglesia la iglesia es el cuerpo esponsal de Cristo es la esposa antes de ser jerárquica antes de ser una institución mucho antes de ser una simple ONG la iglesia es madre y es madre que se entrega y da la vida nueva la vida de Dios al mundo entregando un cuerpo y una sangre que no es sino el cuerpo y la sangre de Cristo ojalá os invito a que el misterio del amor humano en el cual se nos ha revelado todo el misterio de Dios no solamente nos ayuden a dar testimonio de Dios en el mundo de hoy sino también a penetrar de una manera más honda en la belleza de nuestra fe que es la belleza del amor fijaros que en el misterio del cuerpo decía al principio no solamente se esconde todo el misterio de la persona un misterio insondable toda la belleza de la persona se expresa en la belleza del cuerpo y no solamente eso en el sacramento del cuerpo se nos expresa se nos contiene se nos revela todo el misterio de Dios por tanto a través del cuerpo penetramos en el misterio del amor de la cruz en el misterio del amor que es la eucaristía y en el misterio del amor que es la iglesia pues ojalá estas ideas lanzadas muy deprisa muy sintéticamente pero ojalá nos entusiasmen y nos ayuden a convencernos y a creer en el amor para anunciar y ser testigos del amor pero del amor más hermoso que es el amor de Dios no el nuestro gracias gracias